¡Hola! Si no me conoces, yo soy Wiki y te traigo mi top 10 juegos de Wii. En el número 10 tengo a Wii Sports. Jamás te divertiste jugando al boliche, tenis o golf, tanto como lo hiciste en el Wii. Este juego unió familias enteras y lo mejor es que venía gratis en la compra de tu Wii. En el lugar número 9 tengo a Muramasa de Demon Blade. Un juego RPG que combina mecánicas de hack and slash y beat'em up creado por Vanilla Ware. Con un arte, música e historia que te atraparán. Metacritic le dio un 81 de calificación inclusive. En el número 8 tengo a Okami. Creado por Clover Studio y dirigido por el legendario Hideki Kamiya. Acompaña a Amaterasu en esta historia basada en la mitología japonesa. Que cuenta como la tierra fue salvada de la oscuridad por el dios Shinto del Sol. Sus gráficos Cell Shade te recordarán a Wind Waker. El manejo de Amaterasu a Twilight Princess. Y la exploración te recordará a los mejores metroidvenias que existen. En el lugar número 7 tengo a The Legend of Zelda Skyward Sword. No es el Zelda más querido de la fanaticada, pero es un excelente juego. Te cuenta cómo inició el ciclo de la reencarnación del héroe y del rey demonio. Acompaña a Fi y a Link en esta aventura que te mantendrá aferrado a tu Loftwing. Y en la posición número 6 tengo a Resident Evil 4 Wii Edition. No me cansaré de decir lo increíble que es pasar Resident Evil 4 en Wii. Poder controlar tus disparos con la mira del Wii Remote hace que la inmersión del juego sea total. Aún con el remake que le hicieron a este clásico del terror, me quedo con la versión del Wii. En menos de dos días tendremos ya editada la segunda parte de este video. Así que dale al botón de suscribir para que te avise en automático.